8 y 5 de la mañana vamos a repasar justamente en esta edición más noticias nacionales. Estamos en Córdoba, el gobernador José de la Sota descartó que las elecciones en la provincia se celebren el 25 de octubre en coincidencia con los comicios nacionales. Tenemos un sistema distinto, dijo el mandatario. Estamos en Tucumán, donde el Ministerio de Educación de la provincia y la empresa DirecTV firmaron un acuerdo para promover el acceso a contenidos audiovisuales en las escuelas. Se trata del programa Escuela Plus. En La Pampa se inauguró el Centro Cultural Provincial destinado a la presentación de expresiones artísticas de la provincia. Su sede es en la capital, Santa Rosa, odontología, cardiología, entre otras. Estamos en Santiago del Estero para contarles que fiscales de Tucumán y de la provincia impulsan un proyecto para usar las regalías de la hidroeléctrica de la presa Río Hondo en el saneamiento del lago ante la mortalidad lamentablemente de peces.